Estuvimos haciendo reclamos, nos dieron la solución, fue media inmediata la solución, pero creo que tuvimos que llegar a ir a hacer un problema realmente para que nos llevaran el apunte. Creo que no es así. O sea que yo le dije que como vecino que pagamos los impuestos mínimamente, más de un mes de noviembre, hablé con el director de obras públicas, me dio la solución inmediata, no lo voy a negar, pero después de tener una pelea y no quería yo pelearme, como yo le dije que yo no me levanté a joderle el día a nadie, sino que quiero que me den la solución. Vos firmá por favor la calle y es un desastre. Me dijo que tuviera objetividad, creo que la tenemos, de momento que no le volví a llamar ni lo volví a molestar por el hecho de que creemos que todavía puedo entrar y sacar el auto. Pero ya le dije que no quiero palmearita, quiero cortar cuneta, quiero obra, quiero servir. Claro, sí, queremos que nos den una solución para la calle. Yo la primera tormenta grande no pude sacar el auto, tenía 50 centímetros de zanja. ¿Ustedes desde qué calle es donde no hay cordón cuneta? Desde Policastro para arriba. O sea, además del arreglo, ustedes quieren el cordón cuneta, ¿no? Un plan para que les propongan esto. Un cordón cuneta, pero bien hecho. Totalmente, un cordón cuneta y si fueron los de Quenonia a hablar, tengamos en cuenta que llega el intendente de que esta es una de las calles principales que va en la gruta de Lourdes, que la gente no puede pasar ni caminando hacia la peregrinación porque se cae la gente, se tropieza, es una vergüenza, realmente una vergüenza. Y no podemos estar todos los días levantando el teléfono y haciendo reclamos, reclamos. La verdad que estamos cansados. Creo que somos tres los que hacemos los reclamos. Y siempre somos las mismas caras visibles, totalmente. Somos siempre las mismas. Pero bueno, paciencia creo. Pero la nota esta demuestra que hay más de 60 personas que están de acuerdo en todo esto. Y no solamente en el cordón cuneta, sino en el adoquinado, teniendo en cuenta que acá está la Virgen de Lourdes y que ya lo dije, lo vuelvo a repetir, que en otros lados juntan miles de personas y acá parece que no les interesa. Y hay muchos turistas que vienen y no saben a dónde queda. Es que en una época se hacía, no sé si costaba, se hacía la peregrinación hasta la gruta. Se hace todos los baños, Mari. Y la gente lo deja de hacer porque no puede pasar el caminato. Y por eso te digo. Tenemos, ¿cómo se llama? Falcón, el presidente del centro vecinal. No sé qué hace solamente. Realmente te juro que no sé qué hace porque... Departamento. Claro, departamento para él. Departamento para él, sí. Creo que no es así el tema, creo que queda la solución. Yo le pedí que me hagan obra, cordón cuneta, adoquinado, luz, alumbrado público. La iluminación también es poca, ¿no? Sí, es poca, casi nada. No se ve de noche. Yo le invito al intendente que pase de noche a recorrer el barrio Sol y Río, que parece que estamos olvidados de Carlos Paz. Una cosa importante. Nosotros... Irma, se suma el reclamo, ¿no? Sí, me sumo el reclamo porque es una vergüenza lo que estamos viviendo. Estamos olvidados, como dice acá mi vecino. Totalmente es olvidado. Esta mañana yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Vos no sabés lo que me costó salir. Primero porque era agua y vos no sabés dónde ponés los pies porque hay pozos, ¿me entendés? Así que tengo que salir cargada con otra zapatilla o otro zapato para yo después cambiarme. ¿Hace cuánto que le pasa a esto, su señora? Hace mucho que está pasando. En la gestión interior del intendente Avilés, vinieron por acá y se los dije a ellos acá. y dijeron que iban a hacer arrelo. ¿Sabés cuándo van a venir? Ahora, para esta nueva gestión. Y mi voto no lo va a tener, por supuesto. Si no hace nada por nosotros. Estamos olvidados, como barrio, estamos olvidados realmente. Irma, quiero... Quiero... Sumar algo de lo que dijo Irma y dijeron este, Ricardo y Mari. Allá hay cordón cuneta. Si vos lo firmás, te vas a dar cuenta que lo mismo, el cordón cuneta está así. O sea, acá se necesita adoquinado. Es indudable. Y más por la situación que tenemos en la Virgen del Urro. Esperemos que lleguen los oídos de quién corresponde a estos reclamos realmente. Y se nos dé una solución satisfactoria y final. Si no queremos parche, basta de parche, estamos cansados de parche. Yo hace 40 años que tengo la casa. De nada nos sirve que pase la máquina, otro día llueve y estamos en la misma. Denos soluciones, hagan el cordón cuneta, hagan alumbrado público, no me pongan palmeritas, por favor, se los pido. Con lo que sale cada una. Aquí es para los turistas, a nosotros no nos sirve. Las colectoras le hicieron mano para arriba, mano para abajo, nos meten por el medio del barrio, que están todos igual que esta calle, están intransitables, no se puede andar. Es toda la parte, ¿no? Hasta allá arriba. La gente que está de allá también está totalmente olvidada. El cordón cuneta, aparte del pozo que se hace en el costado, está la otra parte que se llena de barro, entonces también se pierde el cordón, que vos por ahí decís, oíste el cordón, voy a ir por ese lado. ¿Qué va ahí? Si es agua y barro. Y cuando vienen a arreglar, que pasa la máquina, no sé qué es lo que ponen, ponen tierra. Entonces, obvio, a tierra, arena, no sé qué es lo que ponen. Se lava todo. Entonces, apenas cae un poquito de lluvia, volvemos a lo mismo, ¿me entendés? Entonces, ojalá dieran solución. Muchas gracias. Gracias a vos por haberme habido y por haberme olvidado. Me gustaría terminar con una cosa. Lo que me dijo el hombre este en el Consejo Deliberante, un hombre alto. Un secretario. Sí, un secretario. Es que ya habían arreglado con la Junta Vecinal, bueno, con la Junta Vecinal, que eran 14, para hacer la calle en otro lado. La Junta Vecinal a nosotros no nos representa. No, nunca, no. No sabemos ni cuándo hay reunión de centro vecinal. O sea, hay elecciones, fuimos a votar, fuimos a votar todo. Nadie votó al señor y el señor ganó. ¿Cómo hizo? No sé. No tenemos agua. La copi no nos da bolilla. No tenemos gas, no tenemos cloacas. Y cuando vas a la copi te dicen, bueno, ustedes saben bien cómo se maneja la copi, que hay una situación especial con la Intendencia. Pero la copi es uno de los que también creo que hay que tener en cuenta y escrachar porque realmente son de terror. Sí. Y a la copi es una situación ¡Gracias!